Vamos a hacer papel encerado para repostería. Necesitaremos hojas de estas de papel bon y aceite vegetal. Vamos a tomar un poco de aceite y vamos a cubrir toda la superficie así como puede coger un pedazo de toalla lavable de cocina. Cubrimos bien. Luego de que ya esté bien cubierta vamos a quitar el exceso. Y vamos a poner a secar por 5 minutos. Luego de que se hayan secado bien, hemos esperado algunos minutos porque le quitamos el exceso de grasa. Tienen que quedar así, miren. Sencillo, económico, con papel bon, aceite, toalla. Ya tenemos listas nuestras hojas de papel encerado para los diferentes platos o recetas de nuestra cocina. Ha sido un gusto. Hasta la próxima amigos. Bye, bye. Para hacer dulce de leche o manjar blanco necesitaremos una lata de leche condensada. Esta lata la vamos a meter en una olla con agua. Si usted va a utilizar una olla a presión, la va a poner con el agua que cubra. Si ven, tiene que el agua sobresalir a la lata y dejarla en la olla de presión 40 minutos. Si usted no tiene olla de presión, va a tomar una olla así, normal de su cocina. Y la va a cubrir del agua así igual hasta arriba, la tapa. Y va a dejar que esto hierva aproximadamente 2 horas si quiere el manjar así bien firme como para repostería. Pero si usted lo quiere más ligero, solo lo va a dejar 1 hora y media con el fuego mediano. Ahora, mientras esté hirviendo esta lata de leche condensada, el agua no le puede faltar. Para que la leche esté por completo, o sea, se haga el manjar por todos lados, tiene que estar cubierto. Si usted quiere lo puede ir virando, pero siempre tiene que estar hasta arriba con el agua. Si le falta, le va agregando agua caliente. Y esperemos que cumpla las 2 horas. Cuando ya hayan pasado las 2 horas, vamos a apagar y vamos a dejar enfriar. Si usted quiere, lo mueve a un recipiente con agua fría, pero antes de abrir la lata tiene que estar completamente frío. Cuidado, se va a quemar. Miren amigos, vamos a revisar cómo está. Está bien espeso porque lo dejamos 2 horas. Bueno, ahora vamos a presentarlo. Bueno, amigos, así de sencillo y descomplicado es tener un manjar de leche o un dulce de leche casero. Espero y les haya gustado esta deliciosa receta. Ha sido un gusto, amigos. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye.